¿Qué es el proceso de momificación en México? Contextos muy específicos que son contextos de cuevas. Algunas son cuevas de habitación, otras son cuevas minerarias, pero finalmente están asociados a cuevas que son como alguna vez vimos en la primera charla. Las cuevas son lugares propicios, dado que son secas, son oscuras, son que contienen salas minerales. Son espacios privilegiados para la momificación y más precisamente por esta zona que geográficamente se conoce como el noreste de México, que existe un fenómeno cárstico que forma cuevas bastante amplias, que sirven como cámaras de refrigeración y deshidratación, también por el extremado calor y sequedad, deshidratan los cuerpos rápidamente y los preservan. Entonces, esas son las características que nos van a permitir momificar un cuerpo en México. También tenemos esas mismas condiciones en algunas cuevas en el estado de Oaxaca, en los altos de Chiapas, y en Morelos he encontrado una cueva donde hay muy buena preservación. En general, la arqueología ha llegado a estos restos a través de saqueadores que comienzan a sacar en su contexto los objetos para venderlos o para, como en el antiguo Egipto, utilizar las momias, o en este caso, o en este caso los fardos o bultos funerarios para prender fuegos, o sea, como combustible. Y, bueno, muy pocas de estas cuevas han sido producto de exploración científica, entonces muchos datos se nos han perdido. Al final les voy a hablar de un caso bastante simpático, de una momia, muy bien conservada, creo que es la mejor conservada que se ha encontrado en México. Pero que bueno, finalmente estuvo rodeada, dado que fue un saqueador quien entrega la momia al instituto, tuvo una historia bien divertida, al final se los cuento. Bueno, quiero empezar, y ahí en ese mapa pueden ver lo que les mencionaba de la región. Toda esta región va a conservar en estos depósitos especiales, en estas cuevas, va a conservar los cuerpos. La característica principal es colocar sentados, con las piernas flexionadas, con los brazos flexionados hacia el frente, y después cubrir el cuerpo con una tela, en este caso, pues es una tela que está fabricada con fibras vegetales. Después atar fuertemente el cuerpo, y bueno, introducir algunos elementos de ofrenda, para el más allá. No tenemos registros escritos, por tanto no podemos hacer una diferencia mayor. Podemos decir que es posible que sea un culto a los ancestros, más adelante voy a hablar de algo parecido a eso, pero ya es para los coras, no tanto para estos grupos tempranos. Entonces tenemos que la región del noroeste está comprendida por los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. En el único lugar donde no se han encontrado evidencias de tejidos momificados en cuevas ha sido en Nuevo León y en San Luis Potosí. Pero es muy factible que en algún momento dado, cuando se hagan exploraciones mucho más específicas, se pueda localizar en alguna cueva, dado que aquí hay un fenómeno cárstico muy importante, que forma cuevas bastante grandes y con estas características que mencioné al principio. Pero bueno, voy a referirme a uno de los primeros casos en donde se encuentran pardos o bultos funerarios con tejidos o con esqueletos parcialmente momificados que conservan sus características hasta muy... Bueno, entonces, allá más o menos por el año de 1953, les reportan al Instituto Nacional de Antropología la presencia de un conjunto muy importante de esqueletos y restos orgánicos que se conservan en la región de la Comarca Lagunera, en una cueva, fundamentalmente es la Cueva de la Candelaria, y una más cercana, que está casi completamente saqueada cuando llegan los investigadores, que es la Cueva de la Paila. Por reportes realizados en los anales del Museo de Antropología, esta región había sido explotada por mineros de nitro, pues para sus actividades mineras, como les mencionaba, utilizaban las momias como combustible. Entonces, desde ese entonces, se observaba que esos fardos estaban compuestos por esqueletos tejidos parcialmente momificados y artefactos arqueológicos. Algunos de esos artefactos arqueológicos llegaron al Museo Nacional y desde entonces se consideran que forman parte de las colecciones arqueológicas del Museo Nacional de Antropología. Pero realmente el gran volumen de artefactos que hoy tenemos en el Museo de Antropología, en exhibición y en la bodega, pertenecen a estas exploraciones de los años 50, que durante tres temporadas permite la recuperación de importantes restos orgánicos, una colección también bastante importante de restos esqueléticos, con, en algunos casos, reservación de tejido. Y bueno, algunos datos que nos permiten saber cómo vivían los antiguos laguneros, que son estos grupos que encuentran los comisioneros, que dejan registrado, en cierto sentido, su conducta como casos de colectores. Entonces, bueno, en este mapa, aquí se pone un cuadrito, donde está la región de la comarca, y bueno, aquí están un conjunto de cuevas, en este caso con este círculo más grande de la Cueva de la Candelaria, pero también se han encontrado restos de esta cueva, no necesariamente pardos, pero sí se han encontrado artefactos, más o menos, del mismo estilo cultural. Así es como tenemos en exhibición, digamos que los tipos de artefactos culturales recuperados en la cueva, tenemos estas faldillas, tenemos todos estos petartes y algunos textiles, tenemos objetos líticos con mangos de madera, también tenemos sandalias, canastos, pero lo que llama mucho la atención son este tipo de cráneos, que tiene un cuero cabelludo, cabello, y elaborados peinados. Incluso se ha llegado a detectar la presencia de algunos peojos en este cráneo. Pero bueno, entonces esto es fundamentalmente lo que se encontraba en la Cueva de la Candelaria. Y miren esto, esto está en la bodega de la Dirección de Antropología Física, a donde se fueron todos los restos, que son restos parcialmente articulados anatómicamente, gracias a la preservación de estos tejidos, en este caso de estos ligamentos, que permiten la integración anatómica, y que lo podemos hacer de esta manera. En este caso, tenemos un par de pies, y también tenemos algunas cinturas pélvicas anatómicamente articuladas, dado que estos tejidos son de difícil separación, entonces como pueden ver, aquí todavía tenemos alguna conservación, incluso hay columnas completas, en fin. Pero ¿cómo es el hallazgo en la Cueva de la Candelaria? ¿Por qué no tenemos una modificación completa? Son fotos de la época, recuerden ustedes que en los años 50, bueno, por acá no había mucha comunicación, tuvieron que hacer una expedición, que fue casi como una expedición de arqueología del siglo XIX, y lo que se encuentran es esto, en la Cueva encuentran que había sido parcialmente saqueada, y los fardos habían sido destruidos, y el material dispersado, entonces es cuando se dan cuenta que en algunos casos pueden tener tejido orgánico, pero para ellos es un problema, es un problema de preservación, entonces comienzan a recolectarlos, y a registrar lo que pueden fotográficamente, y con dibujo de la Cueva, de cómo estaba la disposición de artefactos y de bultos funerarios, y bueno, se dan cuenta que la cueva está alterada, en la parte de abajo está completamente modificada, con materia orgánica fundamentalmente, entonces se colocan, ven esto como parrillas, pecas de maguey, varas, artefactos arqueológicos, para formar un piso, y posteriormente sobre ese piso, se colocan diferentes capas de bultos funerarios, hay una referencia en este artículo que les mencionaba, del siglo XIX, donde la gente que entró a una de estas cuevas, de esta región, para obtener artefactos, menciona que los bultos funerarios, estaban ordenados en grupos, como si fueran familias, eso le llama mucho la atención, y bueno, también recuperando las fuentes históricas, en el estudio que se hace sobre las fuentes históricas, de la región de la comarca, también mencionan los, los, los curas, que estuvieron ahí, que tenían la costumbre, de enterrarlos en estos bultos, y mirando la cara hacia el oeste, y bueno, agruparlos en cuevas específicamente, y ya después muy tarde, y de esto hablé la sesión pasada, también, comenzaron a aplicar los, los trailers que llegaron a esta época, a crear misiones, también comenzaron a practicar, la extirpación de idolatrías, como hicieron en Perú, donde, como les mencionaba en la sesión pasada, pues quemaron cerca de 500 momias, aquí, no quemaron tantas, pero se encontraron, pero si, el fardo que encontraban, también era pasto de las llamas, entonces, en parte eso, empezó a, a diezmar, la posibilidad de encontrar momias actualmente, y bueno, ya en el 19, estos mineros, destruyen, los, los fardos, para usarlos como combustible, y ya en el siglo XX, la colección, el coleccionismo, al igual que en Egipto, ha generado grandes estragos, no, a, a la, a la preservación, al estudio de estos artefactos, y bueno, también habría que agregar, que los antropólogos, en este caso, el antropólogo físico, que estuvo encargado, dado que tenía, el problema, la descomposición, de los tejidos espacialmente, muy picados, lo que hizo fue, lavar los huesos, hervirlos, eh, ponerles cal, para quitarles, completamente el tejido, porque a él, lo que le interesaba, no era el tejido, él no, no estaba interesado, en preservar, el, la integridad de los, de los restos, sino que solamente le interesaba, el estudio de los cráneos, y de los huesos largos, y dado que estaban, completamente dispersos, como pueden observar, en la fotografía de la época, pues bueno, para él no tenía mucho sentido, pues, preservar los tejidos, por eso, los limpió completamente, y es lo que tenemos, en la dirección de antropología física, guardó algunos, ejemplares, que son los que pudimos observar, en la diapositiva anterior, pero bueno, solamente por eso, es que sabemos, que hay parcialmente, conservado tejido, entonces, hasta que no encontremos, algo íntegro, podremos saber, si había una conservación, total o parcial, de las momias, otras, en otras cuevas, se han encontrado, muy buenas momias, lo que nos lleva a pensar, que efectivamente, había una buena preservación, pero bueno, hasta que no encontramos, en esta región, una cueva sellada, sin que haya sido, saqueada por nadie, pues podemos, decir algo más, estos son los bultos, afortunadamente, todo ese montaje, de fortuna de huesos, y de artefactos, que encontraron, debajo, había, tres bultos intactos, dos infantiles, y un adulto, también, en la recreación, que tenemos, en la sala del norte, de antropología, con lo que abrimos la sala, tenemos, el bulto, de un individuo adulto, y un infantil, que es este, que pueden observar, entonces, como les mencionaba, pueden ver, que, el individuo, está flexionado, ¿no? las fielas flexionadas, los fielas flexionados, ¿no? con esta, esta tela, hecha con fibras, y estas cuerdas, para conservar la integridad, y fue, en esta parte de aquí, cosido, ¿no? se pone la prenda, y se cose, este, eh, bulto, no se, afortunadamente, en la época, no se les ocurrió, desenvolverlo, para ver, cómo estaba por dentro, y se conservó así, hasta, el año de 1994, cuando fue estudiado, por medio de radiografía, y tomografía axial, entonces, eh, se llega a determinar, que es un individuo, de aproximadamente, de cuatro años, que padece, un tipo específico, de treponematosis, no quiero decir sífilis, porque está asociado, a, a la sífilis congénita, destructiva, sino, parece ser, que es un tipo de, de, de sífilis, eh, no, 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 no congénito, tal vez, eh, tendríamos que, hacer más estudios, pero bueno, el individuo tiene sífilis, si es posible, que haya muerto por eso, y bueno, también tenemos, esta otra momia, increíble, según nos reporta, la monografía, encuentran, dos perros, momificados, que, bueno, reflexionando, sobre el material, de esta cueva, está mejor preservado, el perro, que los humanos, eh, bueno, que pasa, porque no tenemos, en un ciudadano, de antropología, este magnífico, ejemplar, momificado, para su exhibición, y estudio, pues bueno, al parecer, este ejemplar, se quedó, bueno, en aquel entonces, el que reporta, el saqueo, de la cueva, es un profesor, de la región, y bueno, se puede dividir, en dos, el material, tanto, óseo, como momias, como artefactos, culturales, la mitad se queda, en la región, y la otra mitad, se la llevan, al museo de antropología, entonces, obviamente, esta momia, hasta la fecha, la maestra, que ha hecho estos estudios, no ha podido localizarla, entonces, no sé qué le pasó, pero es, es el típico perro mexicano, el ese shawl, este, en muy buen estado de conservación, esto nos lleva también, a pensar, que, eh, tenían esta práctica, que se acuerdan, de la que les he mencionado, que bueno, hacen representaciones, de ciertos animales, que están asociados, a el proceso de, descomposición cadáverica, en este caso, del ataque de, de tan atropagos, porque bueno, finalmente los perros, eh, devoran los cadáveres, entonces, también, en las culturas mesoamericanas, esto, lo vemos ya, como un elemento, no, aquí tenemos una momia de perro, que es un acompañante, según, según, el perro acompañado, pues, a, al, 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 al difunto, pues, en el más allá, entonces, bueno, al tener los perros aquí, con los bultos, pues, vemos que esta idea, de, este psicofombo, otra vez que aparece, en, en este caso, en la cuba de la Candelaria, pues bueno, va a ser, eh, el animal clásico, además, eso lo vamos a encontrar, en casi todas las culturas, mesoamericanas, que, si bien es cierto, no están modificados, tenemos esqueletos, de, humanos, en ocasiones, asociados con restos de perros, o fragmentos de, perros, no, cráneos, huesos de perro, en fin, lo cual tiene ciertas implicaciones, en las, específicas mitologías, bueno, eh, voy a hablar un poco, del asunto de la conservación, y por lo que, es tan difícil, generalizar sobre estos asuntos, de la modificación, en estos fardos, eh, la maestra Mancilla, que es también la que ha hecho, todos estos trabajos, que les estoy comentando, recientemente, la invitaron, a, este, este fardo, que fue encontrado, en esta cueva, también en Coahuila, algo muy importante, como les menciono yo, vean, está, un tanto, modificada la cueva, algo muy importante, de las cuevas, es que sean, lo suficientemente profundas, y que el material, se encuentre, eh, dentro de la cueva, no en la línea de goteo, al parecer, este fardo, está parcialmente, eh, conservado, porque estaba en esta zona, y aquí, la línea de goteo, comenzó a, erosionar, y bueno, por tanto, a descomponer el cuerpo, entonces, como pueden ver aquí, aquí tenemos un fragmento de cráneo, aquí tenemos unos colajes, y tenemos estos faldellines, como el que, tenemos en la exhibición, en nuestra antropología, y después tenemos, eh, estas ramas, que lo cubren, como, como el fardo, ¿no? Pero el problema aquí, fundamentalmente, es que, si estaba modificado el cuerpo, se destruyó, debido a la modificación, de la línea de goteo, es necesario, que las cuevas, pues, sean lo más amplias, y las selladas posibles, porque si hay, la entrada de humedad, pues, fundamentalmente, nos van a empezar a deteriorar, todos los, todos los restos orgánicos, entonces, bueno, este, este fardo, actualmente, está en, en una casa de cultura, y bueno, la única forma, de estudiarlo, sin destruirlo, pues, es, es, a través de estudios radiológicos, ¿no? Entonces, este estudio, está en proceso, pero quería comentarles, que todavía se pueden encontrar, estos, este tipo de restos, en esa región, y bueno, lo importante sería, pues, también, buscar cuevas, que sean lo suficientemente profundas, ¿no? Para poder encontrar, este tipo de elementos. Luego tenemos, el estado de Chihuahua, no se han encontrado, muy recientemente, los hallazgos, que les voy a, a platicar, son del año de 1892, por un, antropólogo extranjero, que se llamaba, Carl Lombols, que él decía, que hace el reporte, y al parecer, dado que no es, no es muy precisa, la información que tenemos, en el estado de Chihuahua, Estadomaras, así les llama a él, porque él, estuvo viajando, por esa región, y se, en algún momento, entró a estas cuevas, y las comienza a describir, en su estudio, al conjunto de, cuevas, que ahora conocemos, como la región, de las 40 casas, en el estado de Chihuahua, el grupo anterior, que vimos, de los, los laguneros, son grupos, mucho más tardíos, por fechamientos, que se han realizado, en, en madera, y en un hueso, tenemos unas fechas, de 1100, a 1300, después de Cristo, esta, este grupo, de, de Chihuahua, son un tanto más tempranos, que los laguneros, aproximadamente, son, del, 700, al 1000, después de Cristo, y vamos a ver, como hay un cambio, importante, en las costumbres, generales, si bien es cierto, hay modificación, hay un concepto, completamente, diferente, del muerto, los laguneros, tenían sitios, o pueblas especiales, donde colocaban, sus pardos, no vivían junto a ellos, en el caso, de esta cultura, que fundamentalmente, hace casas, en los precipicios, o en los acantilados, pues, los tenían, debajo de sus casas, o en continentes, artificiales, en cajas, entonces, vemos que hay un cambio, de un periodo a otro, 100 años después, los grupos de cazadores, recolectores, van a buscar cuevas, específicas, donde colocar los procesos, y se van a modificar, este grupo, de gente, que hace casas, en los acantilados, al hacer casas, en los acantilados, son cuevas, fundamentalmente, lo que están utilizando, para fabricar sus casas, y encima de eso, bueno, estas construcciones, son de adobe y madera, que generan cajas, herméticamente cerradas, o sea, es un refrigerador, adentro de otro refrigerador, debido a ello, tenemos muy buena preservación, y bueno, entonces, aquí tenemos, para orientarnos un poco, si han ido a, grandes, hasta aquí, y la región de las 40 casas, donde tenemos, este tipo de, de cultura y de arquitectura, está aquí, y ya, esta es la región, en la amplificación, les voy a hablar, de la colección, que tenemos, de la cueva, de la ventana, suponemos, que estas son las monias, que mandó Lumbos, lo que pasa, es que no tenemos, mucha información, por escrito, recuerden que eso, lo escribió en su libro, que fue publicado años después, y su recorrido, lo hace en 1892, entonces, lo que a él le llama, mucho la atención, es la preservación, de los cuerpos, dice que incluso, se les podía ver la cara, es decir, que eran momias, como las, la momia de Ramsés, que es una de las, las mejor conservadas, que tenemos en el mundo, o como las momias de Mongolia, que parecen, que están, los individuos durmiendo, entonces, pues tenemos, una buena preservación, ahorita la van a observar, es una de las momias, que tenemos en el Museo de Andropología, bueno, como pueden ver, esta es, la Cueva de las Ventanas, es una maqueta, que tenemos, en el Museo Nacional de Andropología, en la Sala del Norte, pueden ver, y precisamente, por eso le llaman, la Cueva de las Ventanas, porque estos, que no son ventanas, son puertos, para entrar a estos cuartos, es un pueblo adentro, de una gran caverna, y aquí hay un acantilado, entonces, este es un, un tipo específico, de cultura, que se da en el, en el suroeste, de los Estados Unidos, y bueno, que entra hasta esta parte de Chihuahua, como les dije, aproximadamente, de 900 al 1000, un poco más temprano, de hecho no tenemos fechas, más que fechas relativas, asociadas a sitios, de los Estados Unidos, más que estrictos directos aquí, entonces, adentro de estas casas, que son como conjuntos departamentales, debajo de los pisos, o en estructuras, en cajas, van a tener, van a sepultar a sus muertos, y se van a preservar, aquí tenemos, una momia infantil, como ustedes pueden ver, precisamente por eso, de este retorno, pueden verle, perfectamente bien, el rostro, este es el grado de conservación, que tiene esta momia, así la describe, Lumbach, y así la tenemos, en mucha antropología, entonces, tenemos una muy buena conservación, de estos, de estas momias, en este momento, se encuentran en el estudio, porque, la colección de momias, de la dirección de antropología física, es de 49, tenemos aproximadamente, de este sitio, 1,7 momia, que están en el proceso de estudio, y sobre todo, fechamiento, el problema, es que no se tiene, no se tiene una referencia, muy exacta, de donde exactamente, las encontró, precisamente, ahorita, están haciendo todo ese tipo de estudios, para ubicarlas, como pueden ver, la momia, aún conserva, restos del suelo, que la contuvo, entonces, hemos pensado, que podemos obtener, una muestra de aquí, hacer un estudio, de elementos, traza, y, y, diferentes, casas en acantilados, y ver, cuál pertenece, por sus componentes químicos, a ese lugar, entonces, esa es una posibilidad, y, bueno, aparte de eso, se han sacado, radiografías, es una momia, de un individuo, infantil, aproximadamente, de dos años, no sé, si se fijan, no les he, he hablado de sexo, en estas momias, porque es muy difícil, dado que los caracteres secundarios, se dan después de la adolescencia, es cuando, van ustedes a poder, con estas características, decir que esta es una momia, de un individuo, masculino, femenino, la posibilidad es, y precisamente por eso, la importancia de los tejidos, al hacer un estudio de ADN, podríamos determinar el sexo, eso sería una cosa importante, y bueno, otro tipo de elementos, como qué enfermedades tuvo, bueno, no creo que el niño, ¿verdad? pero, en los individuos adultos, podríamos saber, si ingirieron, sustancias psicotrópicas, como peyote, o tabaco, este, el tipo de dieta, fundamentalmente, fue vegetales, o carne, a través de análisis, de estroncia, de los tejidos, o de, en este caso, de hueso, no, porque, como está cubierto por tejidos, podríamos destruirlo, pero podríamos tener una muestra de tejido, para esto, en fin, tenemos varias posibilidades de estudio, que en este momento, se están ensayando, y estas son las momias, de adultos, como pueden ver, estas momias, estuvieron, al igual que las momias, de la candelaria, envueltas, pero es así como llegaron a usar antropología, sin su envoltura, sin su ofrenda, entonces, eso nos complica un poco de, entonces, aquí tenemos, vean esta, que excelente preservación tiene, ¿no? Incluso, todavía se le ven algunos elementos del bosque, estas no, no tienen tan buena conservación, pero bueno, eh, están haciendo estudios de endoscopía, y parece ser que algunos conservan restos de órganos, eso va a ser muy interesante, de observar, ¿no? posteriormente, cuando salga la palestación, esta es la única momia, que se ha publicado, eh, se puede creer que tenían estas telas, dado que no las tenemos en la colección, porque, está fuertemente, flexionado a los brazos, incluso, miren, por ejemplo, estos dedos, como se introducen, dentro de las portillas, ¿no? al tanto, en ese tejido, están dentro de, de la caja torácica, bueno, entonces, este individuo, aún conserva órganos, después de hacer el estudio radiológico, de la tomografía, se determina que todavía tiene, eh, parcialmente un ojo, tiene, también, tejido cerebral, tiene el esófago, parcialmente los pulmones, aquí pueden, ustedes observar, parte del esófago, modificado, hay una pérdida, y esto fue, del momento, en que se dio su contexto, a nuestro antropología, una pérdida, post-mortem de, los dientes, ¿no? Tiene los, eh, el tipo característico, de los, eh, grupos, de cazadores, colectores, y algunos agricultores, que muelen, eh, el maíz, en, en, metates, muy abrasivos, ¿no? Vean cómo tiene, el, la pulpa, eh, ya presente, por todo el desgaste, ¿no? Y es un híbrido, que es, un adulto medio, tiene aproximadamente, de 35 a 40 años, entonces, este desgaste, se observa solamente, en otros días, en ancianos, por, por tanto tiempo de usar, eh, la mandíbula, entonces, esto quiere decir, que tiene una dieta abrasiva. Y aquí está, el estudio radiológico, eh, otra cosa interesante, que se observó, es que tiene un pequeño, Timor Benig, ¿no? Con el estudio radiológico, eh, también, se observa, bueno, esta es una biografía, no la tomó, por ejemplo, que, eh, y aquí, es un indicador, de que estaba fuerte, en un, con una tela envuelta, y con estas, estas amarras, porque, la, la cintura escapular, está, fuertemente, eh, compactada, miren, aquí está la clavícula, esta no es, pues, es un documento normal, eso quiere decir, que el individuo, lo aprietan, bastante, ¿no?, para, para hacerlo compacto, y poderlo introducir en la fosa, eh, se, están tratando de obtener muestras de escuchamiento, y, recursos de escuchamiento, para, pues, finalmente, tener un, un dato exacto, de estas, de estas momias. Esta es una interesante colección, que, bueno, nos va a dar datos importantes, sobre la población, de esta región. También tenemos, y esto también, es una excavación bastante antigua, en los años 40, en la región de Tamaulipas, ¿no?, en la cueva, en la cueva Romero. Toda esta zona, fundamentalmente, se empieza a, a estudiar, como fue uno de los primeros, lugares, que se, de cueva seca, especialmente, que, un restaurador americano, trataba de encontrar, el origen del maíz. Entonces, yo creo que esta zona, era importante, porque, en estas cuevas, se podía preservar, mejor, los restos orgánicos. Los restos orgánicos, que le interesaban, no eran, los artefactos de madera, o de textiles, sino, los, los botánicos, que también se conservan, no he hablado mucho de eso, pero, bueno, en estas cuevas, no solamente se conservan, y en los, los cuerpos, sino también, en general, todo orgánico, y fundamentalmente, algunos arqueólogos, que les interesa la origen del maíz, es, bueno, diferentes, restos paleobotánicos, pero a él, específicamente, le interesaba el maíz. Entonces, se comienzan a hacer, una serie de exploraciones, y bueno, de esa serie de exploraciones, se encuentran, estas dos momias. Esta, es una infantil, evidentemente, vean, ustedes, esta también es posible, que estaba, en una tela, porque, vean la, la, posición anatómica, demasiado forzada, o esta, Afortunadamente, esto ha sido fechado, todavía no se publica, pero bueno, como es una conferencia, sí puedo darla, sin tener problemas, con el, y su fechamiento. Esta momia, tiene 2.800 años, y respondiendo, a la pregunta, de qué tan antiguas, son las momias mexicanas, esta sería, la momia más antigua, gracias a, algunos datos recientes, que acaban de llegar, en este año, digamos, desde el inicio, de 1.500 años, antes de Cristo. Estoy tratando, de gestionar, que me presten, esta momia, para exhibir, la sala del poblamiento, porque, sería, de la fase final, de la prehistoria mexicana, es lo que llaman, protoneolítico, fechado, ¿no? Entonces, tenemos, una de las momias, más antiguas de México, recuerden, que la momia, más antigua de América, está en Nevada, pero bueno, esta sería, la segunda, más antigua de, digo, para, para datos de interés general, ¿no? Y bueno, también están haciendo, estos estudios, de microscopía, y en general, pues, un estudio, de la momia, entonces, precisamente, por eso quiero, recuperar estas momias, las ventanas, esta momia, también de, de, la cueva de Romero, para colocarlas en San Rú, porque, y bueno, poner ahí los estudios, ¿no? Que se les practiquen, o sea, hacer como una, una biografía, una biografía de cada individuo, para ver cómo era, el modo de vida, en esa época, ¿no? Aquí tenemos, en lo que decía antes, dentro de esta misma cultura, pero en la región, la cueva sapiens, o caqueta, se encontró esta cajita, que está en la exhibición, en el Museo de Antropología, y esta es la momia, que estaba adentro, ¿no? Como pueden ver, estaba fuertemente presionada, porque tenía que caber en esta caja, ¿no? Y aproximadamente, es de unos 40 centímetros, largo, por unos 30 de ancho, y aproximadamente, unos 50 de espesor, ¿no? Entonces, el cuerpo, entraba aquí, y así fue como la mandábamos, al Museo de Antropología, cuando llegue al Museo de Antropología, se divide en dos, a Arqueología le dan la caja funeraria, que es fundamentalmente hecha con lodo y varitas, y a Antropología física le dan la momia, los de Antropología física no sabían que esa caja pertencía a esa momia, hasta que, bueno, finalmente, decidimos, eh, juntar las piezas, y bueno, vimos que cazaban perfectamente bien. Otra vez estamos haciendo las cuestiones para, bueno, primero analizar la momia, para poder decir algo, aparte de la caja, es decir, que la caja contiene una momia, y que esta momia tiene determinadas características, para aprender más sobre esa cultura, entonces, es algo que estamos haciendo. También queremos fechar, eh, utilizar material fechable de aquí, de estos, de estos orgánicos, de estas varitas, y también de la momia, para ver que, eh, al comparar estas dos fechas, bueno, a ver que resulta, puede ser interesante, si hay una disparidad, pues podemos ver que tal vez la caja se rehusó, ¿no? Si coinciden más o menos las fechas, bueno, pues es que son de la misma época, en que no puedes dar mucho material de especulación. Luego tenemos esta otra cueva, que también fue producto de saqueo, esa la encontraron aproximadamente en el 93, en el estado de Morelos, conocido como la cueva del gallo, proporcionó increíbles materiales, textiles, tenemos en el azar de este clásico, uno de los ejemplos más tempranos, de textiles, y completos, pues porque tenemos, por ejemplo, en Tehuacán tenemos fragmentos, de los mil quinientos años, pero son fragmentos, no nos dice mucho sobre las técnicas, pero aquí es un tejido bastante completo, bueno, pero dentro de esas cosas, aparte de que se encontraron frijoles antiguos, maíz, toda una serie de elementos orgánicos, muy importantes, también se encontró una momia, y también, pero el problema fue que cuando llegaron los investigadores, pues ya habían sacado casi todo, entonces realmente se pudo hacer nada más, algún pequeño estudio stratigráfico, de hecho solamente hay dos publicaciones, una dedicada en términos generales, a las cuestiones geográficas, y de naturaleza del hallazgo, y otra que es una clasificación, de los restos paleobotánicos, que fundamentalmente, lo que fueron agentes del laboratorio paleobotánico, es lo que más les interesó, y la momia otra vez, fue para la dirección de antropología física, y apenas, en este proyecto de momias, que más o menos empieza por 94, para escribir las 49 momias, a la dirección de antropología física, comienza a arrojar resultados, pero fundamentalmente, ha sido un trabajo de archivo, de recuperar los contextos de estas momias, para poder decir algo más, y esta es la última momia, de la que tenemos noticia, y esta sería una de las mejores preservadas, de México, la momia de la prueba de la garrafa en Chiapas, y esta momia se hizo famosa, después de analizarla, porque el individuo que la descubrió, aseguraba que era la momia de un extraterrestre, y así se lo vendió a un libro, de esos que venden en los puestos de periódicos, y bueno, eso es un gran escándalo, además de que cometió el que escribió ese libro, varias violaciones a la ley del instituto, entre ellos, no sabemos cómo obtuvo documentos, y construyó toda una historia, y de ciencia ficción, en torno a esta momia, de un individuo infantil, que está envuelta, como pueden ver, en un petate, lo interesante es que parece que esta momia, es demasiado tardía, no es tan temprana, por el tipo de textil, el textil está parcialmente, en la parte de atrás, está parcialmente destruido, eso se debe a las bacterias de los fluidos, de la momia, bueno, del cadáver, y posteriormente la momia, entonces está parcialmente destruido, y hay una muy buena preservación, otra vez es una curva seca, en los altos de Chiapas, y bueno, no se observa ofrenda, o por lo menos, no llegó así, a la dirección de la biología física, entonces fundamentalmente, otra vez, se vuelve a hacer una radiografía, y se determina que es un, un infante, de aproximadamente 3 o 4 años, y que bueno, como pueden ver ustedes, tiene un excelente grado de conservación, pero tenemos otra vez que fecharla, todo parece indicar, que es una maternidad, posible que sea, del siglo XVI o XVII, que no parece ser más, digamos más antigua, pero bueno, todavía está en proceso, y después del, del asunto ese del libro, este, mejor dejaron descansar un poco, esta momia, para evitar, este, todas las cosas, que se solicitaron posteriormente, a este hallazgo, ¿no? Y bueno, fundamentalmente, estas serían, todas las momias, hasta la fecha que tenemos, en investigación aquí, y en la Dirección de Antropología Física, y en el museo, y bueno, el estudio de las momias, en México, es demasiado reciente, de 94 para acá, fundamentalmente, porque se han hecho, muy pocos hallazgos, son 49 momias, que se tienen, la colección importante, de momias, de haberse reservado, y no haberse destruido, en el saqueo, era la de la Cora de la Anfandelaria, pero bueno, como les dije, los físicos, el físico, que estuvo a cargo, de esa recuperación, consideró, que no era necesario, observar los tequidos, modificados, y los retiró, literalmente, entonces, eso es parte, de la política, de investigación, de la Dirección de Antropología Física, hasta hace unos años, lo único, que les interesaba, eran los esqueletos, no este tipo, de hallarlo, por eso, hasta fechas, muy recientes, es que se están haciendo, también un poco, al desarrollo tecnológico, del estudio de momias, a la Antofonomía en momias, como lo vimos en la primera charla, a todo este conjunto, de técnicas, tomográficas, que nos permiten, observar las momias, sin destruirla, para, bueno, generar sus estructuras, y todo este conjunto, de análisis químicos, de físicos, químicos, genéticos, que podemos hacer con ellas, entonces, la década de los 90, nos creó, en diferentes instituciones, laboratorios, capaces, de poder analizar esto en México, y bueno, también podemos ahora, fecharlas, debido a que, tenemos unas mejores técnicas, de fechamiento, digamos que es un programa, de investigación, que inicia, en 94, y que continúa, aquí en México, porque, fundamentalmente, los antropólogos físicos, habían estado dedicados, a estudiar, esqueletos, no momia, no estaban preparados, para eso, muy recientemente, comienzan a ver el potencial, de ese tipo de hallazgos, que como les he mencionado, ya han visto, salvo las cuevas de Tamaulipas, todas las demás, son producto de saqueo, o recolección científica, como la de Lumballs, pero bueno, no nos dejan muchos datos, para poder asociar, a los conjuntos culturales, las momias, entonces, tenemos también ese problema, de estar buscando, entre los informes, y entre las publicaciones, de donde vienen estas momias, porque precisamente, no tuvieron el cuidado debido, de entregarlas, como con todos los datos, entonces, eso ha sido muy reciente, el saqueo, el gran saqueo, que hay en México, y fundamentalmente, en las cuevas, todo el mundo, cuando va a una excursión, entra a una cueva, y le encanta hacer fogatas, por ejemplo, en todo ese conjunto, de cuevas, que les hablé, de los acantilados, hay muchas fogatas recientes, hay pozos de saqueo, en fin, es terrible, lo que estamos viviendo, ahora con la urbanización, y que ya todo el mundo, llega rápidamente, a diferentes zonas, que antes, se mantuvieron intactas, durante miles de años, entonces, ahora fundamentalmente, el problema, para estudiar las momias, es que, esperamos encontrar las momias, antes de que la población, actual las destruya, porque, pues bueno, el saqueo, nadie lo puede tener, y bueno, en conclusión, un poco de todas mis charlas, va a ser que, en México, desde las momias de Guanajuato, hasta esta última momia, que puede ser considerada colonial, que tuvo cierta fama, todas son, de un proceso, de modificación, completamente natural, hay una especulación, que se hace a partir, de las fuentes históricas, de los coras, que se dice, que los coras, adoraban, bultos funerarios, y que, es posible, que estos bultos, fueran momias, bueno, lo que si podemos probar, es que había un culto, a los bultos funerarios, bien, por ejemplo, estos bultos, que sabían, que adentro, tenían cenizas, de algún ancestro, o el esqueleto, de algún ancestro, y tal vez, pensaban, o veían, que en algunos de estos bultos, se conservaba el tejido, en esta región, del noreste, o tal vez, en esta región, de Chiapas, o de Oaxaca, en Oaxaca, puede haber, no tenemos reportes, de tejido, modificado, pero si de muy buena conservación, de materia orgánica, y bueno, no hay nada, hasta el momento, que nos indique, que esta práctica, es artificial, de alguna forma, se ha especulado, por ejemplo, entre los incas, que si bien es cierto, no hay indicios, de que sea artificial, si a propósito, colocaban, a los momias, en ciertos lugares, bueno, a los cadáveres, en ciertos lugares, para producir momificación, y perfectamente, exhibir la momia, entonces, digamos, que tenían su fábrica, natural de momias, lo sabían, pero no hay nada, que nos indique, hasta este momento, en México, que lo mismo, hacía, los americanos, más bien, y la gente del norte, más bien, lo que había era, este culto, al pardo, al bulto, en el funerario, donde estaba el muerto, y bueno, se le hacían ceremonias, los coras, así lo indican, por ejemplo, en las fuentes coras, se dice que, había un chamán, bueno, a ellos no le llamaban chamán, le llamaban de otra manera, pero bueno, en nuestra terminación antropológica, un chamán, que le hacía preguntas, a la momia, porque, bueno, esto nos lleva a pensar, que era un culto de ancestro, el chamán, tenía contacto directo, con estos ancestros, y en algún momento, de tensión social, o de, por ejemplo, una seca muy prolongada, que está destruyendo, las cosechas, o los sistemas de recolección, pues bueno, se les pregunta, se les ofrenda tabaco, se les ofrenda peyote, animales, en fin, a estos cultos, que estaban en una cueva, según las fuentes, y bueno, también esto se hacía, por ejemplo, en la peregrinación mexica, pues por ahí venían cargando, su bulto, funerario, también hay referencias, en el centro de México, que también había, bultos funerarios, a los que se les decían, estas ofrendas periódicas, entonces, bueno, podemos pensar, que en México, tenemos esto, artificial, y que no lo usaban, los prehispánicos, como su, parte de su culto funerario, o de su culto a los ancestros, en el siglo XIX, incluso hasta los años 70, se pensó mucho, en responder un poco, el aproximamiento, del principio de la charla, que los egipcios habían, dado que, hasta la fecha, es la cultura que tiene, la mayor significación, de momificación, artificial en la antigüedad, que ellos habían dispersado, este conocimiento, a diferentes culturas, mediante disfuncionismo, y esto lo hizo, el médico anatomista, que hizo todo, el análisis de las momias, de las momias reales, de otro tipo de, y en su catálogo, sobre las momias egipcias, lo menciona, que ellos crean, y perfeccionan estas técnicas, y las difunden por todo el mundo, y él es el padre, del disfuncionismo antropológico, incluso, como les digo, en los años 70, todavía se pensaba esto, entonces, se pensaba que habían llegado, egipcios a América, o se había tenido, algún contacto, con Egipto, y que de ahí, había venido esta práctica, no, hemos visto que es independiente, los chinchorros, y los egipcios, son de la misma época, la momia, que fechamos, se fechó recientemente, el Instituto de Antropología, en los 1500 años, bueno, pues también tenemos, momificaciones, en la misma época, en Egipto, en México, en Chile, en Perú, también, entonces, son creaciones independientes, los centros de momificación, están asociados, directamente, a zonas, de preservación, algunas culturas, la utilizan, como parte, de sus rituales, funcionales, de su culto, a los ancestros, otras no la utilizan, es simplemente, una decisión cultural, en cómo tratar a los muertos, eso tiene que ver, con su religión, y hasta la fecha, todavía no sabemos, por qué unos, sí lo hacen, y otros no, hay todavía, una serie de cuestiones, de antropología, de la religión, que están tratando, de saber, por qué, si están sometidos, a las mismas características, por qué no desarrollan, una religión similar, algunos pensarán, que eso es lo típico, o característico, de la especie humana, que no tiene ningún sentido, o ninguna explicación, entonces bueno, para cerrar esto, las monías, no solamente nos sirven, pues para, tener un espectáculo, estético sobre la muerte, o sea, una contemplación, puede ser morbosa, puede ser, de interés, antropológico, sino que, también nos permite, conocer de una forma, mucho más, con más datos, pues, los datos que nos dan, los órganos, y los que nos dan, los tejidos, mejor, la biología, de las poblaciones, y, en cierto sentido, también, conocer un poco, cómo ellos se acercaban, a esta pregunta, a esta eterna pregunta, ¿no? ¿A dónde vamos, después de la muerte? Gracias. Si tienen preguntas, los, todavía tenemos un poquito de tiempo. Bueno, terminamos todo esto. entonces, terminamos todo esto.